¿Quién es el que te podía encontrar? Si estoy soñando no quiero despertar. Eres el aire que quiero respirar. Quiero des... ¿Doctor Cortés encontró algo gracioso en la radiografía? Yuli, ¿qué tal? No, no, nada. ¿Cómo lo veo riendo? Macarena y yo nos besamos. ¿En serio? ¡Qué bueno! Sí, estoy súper feliz. La verdad que estoy enamorado de ella desde hace muchísimo tiempo. Desde la primera vez que la vi en el colegio. ¿Y ya están? O sea, no dijimos nada de eso, ¿no? Pero nos besamos. ¿Qué más puede significar eso? Bueno, he escuchado de personas que se reencuentran después de años y empiezan una linda historia de amor que termina en el altar. Tienes toda la razón, Yuli. ¿Ah? Sí, o sea, Maca y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Para qué un noviajo tan largo? ¿Noviazgo? Sí, o sea, hace muchísimos años nos conocemos y creo que no es necesario esperar. ¿Esperar para qué? Para casarnos, pues. ¿No me estás diciendo eso? ¿Yo? En general, los noviazgos sirven para que las personas se conozcan mejor antes de dar el paso definitivo. Pero Macarena y yo ya nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Sí, pero una cosa es conocerse como amiguitos y otra como pareja. A ver, Yuli. ¿Has escuchado que las parejas que han sido mejores amigos son las que duran para siempre? Seguramente, pero una propuesta de matrimonio así tan rapidita podría asustar a cualquiera. Tienes razón, una vez más. Bueno, no le voy a pedir matrimonio. No. Le voy a decir para irnos a vivir juntos. ¿Ah? Por lo que veo, la pati no tiene ni la más mínima intención de venir a pedirme perdón, ¿eh? No, seguro está palteada, pe. Está palteada. Piensa que va a venir y que la voy a chotear, pe. Sí. Pobrecita. Sé sentir corta, pe. Seguro se siente cortina. Pero aunque sea una llamadita, pero no un mensajito. Nada. Listo. Ahora sí, todita mi casa limpia y ordenada, toditita para mí. Ay, no. Falta, falta. Sabe lo que le conviene. Bonita pero también se la sabe toda. Ahora sí. Ella sabe bailar sola. Eso faltaba. Ahora sí. Ya está. Puedo respirar tranquila, feliz. Nadie la ignora. Ella sabe bailar sola. Baila, 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 bonita. Ya está haciendo su... Su frío, pe. Debe ser el anticiclón, pe. El anticiclón que siempre... Hay problemas climáticos, pe. Sí, sí, sí. Mejor... Voy viendo dónde... Dónde me acomodo de una vez para... Para mí. Bueno, habrá que probar. Dios, esto es imposible. No es imposible. ¿Qué pasa? Soy yo. Oye, oye, ¿tú no estabas bien chincha? Estaba, pero ya se le acabó la zapaseca a mi tía. ¿Qué haces en este carrito? Ah. ¿Qué haces acá? ¿Qué hago? Bueno, no sé, estoy acá un poquito cansado y... Estaba cabeceando, ¿no? Quería meterme una descansadita. ¿Y esa cosita que está por ahí? ¿Ah? La cosita, la ropita y eso. Ah. No, eso es para... Para lavarlo. Sí, es para lavar, para lavar. Oye, no me digas que tú juntas toda esta ropa para darle a tu mamá, juez. No seas conchudo. ¿Qué pasa? Uy, no, estoy percibiendo algo. Uy, algo pasó en el tiempo que me fui. ¿Qué pasa? No me digas, ¿te peleaste con Paty? Ella se peleó conmigo. Pero, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo, nada, padre, que tú sabes lo difícil que es la convivencia, pe. Bueno, yo la única convivencia que he tenido ha sido con Pocholón, con Chacachulo y con Patoloco en el penal. Ah, la que fea vaina. Sí. Dios, no, es que el espacio era chico. Ya. El espacio chico y los aromas. No me digas, no me digas. Esas patas. Te dejó por esas patas. Pero échate talquito antes de dormir, joel. ¿Qué pasas a hacer? Hermano, no te vas a quedar acá. Si quieres te puedo dar un cuartito ahí, ¿ah? ¿Ah? Después llego en mi cuarto. Gracias, papá. Gracias, de verdad. De tu corazón. No te pongas así. Tremendo gesto. Pero no te pongas así. No esperaba menos de ti. Estamos pa' esto. No esperaba menos de ti, pero... Tengo partido. No, yo tengo que irme a la casa. Tengo que ir a la casa. Tengo que estar ahí, pero... Creo que ahorita no es el momento, ¿no? Ya tú sabes cómo es. Cómo es mi tío Pepe. Tito, pe. Son fregados, pe. Pero, ¿qué piensas hacer? No sé, pero tú me podés ayudar. ¿Cómo? ¿Has traído algo para la familia o no? ¿Algo como qué? ¿No has traído nada? De chincha, pe. Algo de chincha. No, pero no tengo ni pa' el té. No, 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 no. Es que tienes que traer algo, pe. Porque la familia te va a linchar, ¿eh? Nomás te digo. Te vas a comprar algo, no sé, en la bodega, porque si no te van a linchar. Empezando, por la teatere. No me digas. Ya te dije. Ya, 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 ya. A ver, cuéntame cómo fue, cómo fue. Eso como un demonio. Ya. Pucha, qué pena. Tenía tantas ganas de verte hoy. Pero no te preocupes, te entiendo. ¿Te parece si te llamo después? Listo. Un besito. Doctor, ¿hoy no tiene turno en la noche? No, no tenía, pero creo que prefiero quedarme en turno de día. Voy a hablar con el doctor, pues, a ver si me puede reemplazar y tener el día libre mañana. ¿Tiene algo que hacer? Sí. Ven a Macarena. Hoy día no puede, ¿no? Se quedó con su sobrina. Creo que está un poco triste porque terminó con el enamorado. ¿Alici y Jimmy terminaron? Hola. Hola. Margarina. Qué sorpresa. Pensé que no iba a verte hoy. Vine porque quería hablar contigo. Yo también. Justo le comentaba a Yuli hace un momento que nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y no necesitamos ningún periodo de prueba para saber que nos llevamos bien. Es más, ¿qué te parece si nos vamos a vivir juntos de una vez? No. No, Fabián. No puedo. ¿Por qué no puedes? Porque yo venía a decirte exactamente lo contrario. ¿Que lo tomemos con calma? Que seamos amigos. ¿Cómo que amigos? Si nos besamos. Yo... Yo creí que iba a sentir algo diferente. Pero no fue así. Entiendo. Era solo un experimento y no salió como esperabas. No, Fabián. No, no, no es así. Macarena, si te dije que estaba enamorado de ti. ¿Para qué hice el siguiente paso? ¿Para qué ilusionarme? No quería cerrarme a la posibilidad de... de corresponderte. Sientes o no sientes, Macarena. No hay más misterio. No quiero perderte. Lo siento, Macarena. Vas a tener que hacerte cargo de esto. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.